Aunque pueda parecerlo absurdo que un pequeño de apenas días o meses pueda estar estresado, los bebés, al igual que los adultos, también sufren de estrés. La angustia en los recién nacidos es un fenómeno investigado por científicos en todo el mundo. Las teorías son variadas, pero en lo que concuerdan es que las consecuencias en los primeros meses se arrastran durante el resto de la vida, pues la ansiedad altera la capacidad de memoria y ocasiona dificultad en el aprendizaje. Lo que sí es posible es estar atento ante ciertos síntomas que pueden identificarnos que el bebé padece de estrés. Por ejemplo, cuando sus necesidades de alimento e higiene están cubiertas y sin embargo llora sin motivo, eso puede ser una señal. Pero criar a un hijo no es solo alimentarlo y cambiarle los pañales. El bebé también tiene necesidades de mimos, caricias y abrazos. Si es desatendido y permanece muchas horas lejos de los padres, puede sentirse inseguro y también puede verse afectado. El llanto angustioso y repetido es la señal más evidente que le pasa algo, los cólicos del lactante. Dolores igualmente intensos como otitis, ruidos fuertes, un ambiente perturbador o situaciones familiares como discusiones y horarios alterados provocan episodios de estrés. Un bebé estresado puede ser un niño demasiado alterado, pero también aislado, sin interrelación con los demás. Por eso, te invitamos a que te quedes en sintonía de tu programa Salud TV. Nuestros especialistas nos hablarán de este tema. Acompáñanos. Con miser name. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!